3 4 4 8 9 10 11 11 12 11 12 12 12 13 12 ¡Ah, no seas mamón, güey! Que a mí me maban mazapán y en Daily Queen ya sacaban el pastel de Chocomazapán. ¡No mames! ¡Están interesados, güey! ¿Chocomazapán? ¿No has probado los mazapán? ¿Es decir que venden ahora sí que los de la rosa que son Chocomazapán? ¿El de Chocomazapán no lo he probado yo? ¡Ajá! ¿No? No. Bueno, güey. O sea, venden el mazapán cubierto de chocolate, literal. El de la rosita. No manches. Ah, no manches. Y ya sacaron ahora... ¡Ajá, güey! ¡Neluxo! No manches. Y ya sacaron el pastel de Chocomazapán. O sea, el helado. Ya habían sacado el helado, yo le había sacado el pastel. No mames, está bien, pero... Yo quiero uno de Chocomazapán. Es que no sé. Chocomazapán. Chocomazapán. Es que no manes, güey. Como que me quería enfermar. O sea, mejor en él, güey. ¡Me estoy malito! ¿Eh? Pues yo creo que una... ¿Hay de Chocomazapán? No lo sé. Tú dime. Ahí está la corona también. Písenle, 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 perros. Estoy bajando antes para que no nos pierda la gana. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ya. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, ¿se es el helicóptero? Ya me bajé, ya me bajé, ya me bajé. ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! Lo destruí, lo destruí, lo destruí. Lo destruí, lo destruí. Lo destruí, lo destruí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ale, dale, dale! Voy por allá, voy por allá. Por ahí, necesito el coche. Alguien venga por ahí, en coche. Pártela, la corona está hasta allá, güey. ¡Qué tal, aquí está! ¡Abatido! Oigan, este... La corona ya está en donde está la... ¿Por aquí no había un búnker? No sé, creo que sí. Violanta, yo no sé nada, güey. Yo no entiendo nada. Oigan, yo diría que ya nos moviéramos... A lo mejor aquí abajo. Hay que checar y si no, ya nos movemos por la lana, ¿no? Vamos a ver si se hay aquí. Sí, aquí está, güey. Aquí hay donde está. Ah, no, güey. No, no hay búnker, güey. Voy por el coche a la derecha. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, tío, tío! Sí, tío, tío, íbamos entre cero. A ver, yo me llevo ese. Sí, el número, el número. Esos están nada más ahí rateando hasta arriba, güey. Esos no los vamos a poner. Ya agarraron la caja. No, 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 no pasa nada. Pero vamos por estos ratas, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, tío. No te sigo. Están disparando, güey. Ahí están, están arriba, están arriba, están arriba, Leo. Ponte chingón, Leo. Leo, ¿por qué te bajaste? Aquí los tengo. Aquí los tengo. Mándale allá arriba. ¡Oh, no, no! Estaban atropellé a tres. Ey, necesito ayuda, necesito ayuda. ¡No, me bajaron, me bajaron! Necesito ayuda. Ah, no, no, me bajaron. Me deshizo, me deshizo, me deshizo, me deshizo. Ah, ya lo vi. Me mató, me mató, me mató. Necesito ayuda, necesito ayuda. Estoy ya. Ya estoy en el árbol, ya estoy en el árbol, ya estoy en el árbol. Tenemos uno arriba, tenemos uno arriba. Necesitamos irnos de aquí, güey. Yo digo que ya nos vayamos. Yo también ya me iría, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Nos mataron al compa. Vámonos, 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 vámonos. Subete, subete, subete. Vámonos a la verga, vámonos a la verga. Vámonos a la verga, hoy, hoy, hoy. Vámonos a la verga, vámonos a... Ahí está, Leo. ¿Dónde es chingón, Leo? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. ¡Uh, uh, 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 papá! Lo derribé. Lo derribé y lo derribé. Lo derribé. Este es bien, no, es de 4, güey. Ay, pinche chino, por aquí te maté. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mierda, voy a revivir, me voy a revivir. Aquí está, primo. Mátalo. Voy a revivir, me voy a revivir. Tengo uno atrás, tengo uno atrás. Mierda, me echó, me echó a Flash, me echó a Flash. Aquí está, aquí está, él está, ahí está. Aquí está, él está, ahí está. Lo maté. Ah, no, eres tú. Ah, mierda. Ahora es nuestro compañero. ¿Maclay? Maclay se pula vivo. Viene altísimo el vato, no sabe jugar, creo. Aquí tengo un güey. Muerto, 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 muerto. Es que ese es el pedo, güey. No, como que pendejo cuando dicen, aquí tengo un güey, no sé qué color es. Que no, no me viva hasta, pinche puto, güey. Me estaba tragando a mi helado, por eso me lo tuve que crear a pinche castrojo. Esto le pasa por andarme queriendo chingar mientras como. Es que con esta, traigo el RPG, está más difícil dar, para su caso, con esta chingadera. Ah, me dio un sniperzazo, güey. ¿Pero de dónde? No sé, güey. Aquí abajo. Si puede, ni por mí, no traigo. ¿Qué hace este güey ahí arriba? Este güey está bien pendejo, güey. ¿Dónde está? En la torre del pendejo. Mira, se va a matar. ¿Así se murió? Ya lo mataron, güey. Ya no quedemos ahí. Es un pendejo, neta. Es un pendejo. Ah, no, se quedemos aquí, güey. Perse, ¿puedes quedar ahí arribita? Ah, no, ahí está McQueen. Voy por la caja, Leo. ¿Me cubres? Chinga, madre. Chinga, a la briga. Ah, león, güey. Por atrás. Cúbreme, Leo. No, me mataron. Por atrás. Y el McQueen no hace nada. ¿Ojo se lo mató? ¿Se lo mató? No, me mataron por atrás, güey. Había otro. Ahí está, lo mató McQueen, lo mató McQueen, lo mató McQueen. Ahí va otro vato, McQueen. Oh, Fer. No. ¿Dónde, dónde? McQueen. Y es McClane, güey. Ahí hay dos güeyes. Ahí hay dos güeyes. Se bajó de McClane, Fer. Fer. Están arriba. Están abajo, están arriba. Ya abajo, ya abajo, ya abajo, ya abajo. No, ¿por qué se va a ir? Ah, ya lo vi. ¿Qué pedo? Me pasó por un lado. Muerto, 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 muerto. Montan los perros para lanzarles un vaso caso. Con el rayo. El rayo tocino. Primero con el rayo tocino. Rayo tocino, güey. No, no toca ni con uno ni con el otro, güey. Rayo tocino. Rayo tocino. Se va a haber puesto otras cosas. ¡Hala, madre! Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Está abajo, está abajo. Tengo, lo maté, lo maté, lo maté. ¡Buena! Ya no me aprecian nadie. Perfecto. ¡Ah! Me disparan, me disparan. No sé de dónde. No sé de dónde, no sé de dónde. Está arriba, está arriba, está arriba. ¡Hijo de su puta madre! Me mató el compa, güey. Hay que quebrarnos. Ya la maté. Vamos, vamos, vamos. Buenísima, güey. ¿Pueden agarrar su lana? Ya. Vámonos, vámonos. El globo ya se fue, creo. Sí, güey. Güey, ¿para qué te ibas globo, güey? Si aquí había pinche... Para depositar al lado, no sé, güey. No te dispararon, güey. El güey va a venir otra vez, eh. ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! ¡Ah, la verga! Me lanzaron algo. Está ahí, primo. Está ahí arriba. Agua, tiene vaso. Espérame, creo que llega alguien por atrás. ¡A la verga! ¡HOLO, verga! ¡Mierda, mierda! ¡No, mames! Está en la torre. Ayúdale, lo ayúdenle. ¡Ah, verga, ya, man! Déjame agarrar a la lado. ¡Bajó, bajó, 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 bajó! ¡Barto, barato, barato! ¡Helicóptero! ¡Leo, helicóptero arriba lo podemos destruir! ¡Pórenle, pórenle! Ya le di dos putazos, me falta nada más. Tengo uno más. ¡Ahí, güey, 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 güey! ¡Ahí les van, güey! Lo marque, lo marque. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí lo está marcando! ¡Ese mismo hace rato! ¡Ese mismo, ese mismo! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Por puto! ¡El helicóptero cayó! ¡El helicóptero cayó! ¡Voy por la lana! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos en primero! ¡Vamos a depestar esto ya! ¡No, vamos en segundo, Leo! ¡Vamos en segundo! ¡Ay, güey! ¡Por un momento estamos en primero! ¡Sí, ya después está! ¡Me apuntan, me apuntan, Leo! ¡Nos están apuntando, Leo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me apuntan, me apuntan! ¡No sé de dónde! ¡No me dispararon! ¡No! ¡Se tardaron! ¡Cubre, Leo! ¡Cubre el otro lado, Leo! ¡Porque nos van a dar la vuelta! ¡Exacto, exacto! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Ut, madre! ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Métete, métete, 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 ahhh! ¡Uf! ¿Tranquiste para la casa dónde está el puto? ¡Ah, ya lo ve! ¡Ya mató otra vez a Leo! ¡Ah, no! ¡Fue en la torre, eh! ¡Ahí está en la torre de bomberos! ¡Ese es el de hace rato! ¡Ese es el de hace rato! ¡Tengo un ataque, tengo un ataque, tengo un ataque! ¡¿Dónde está el puto?! ¡Le va, le va, le va, le va a dar! ¡No, bueno! ¡Súbete, Leo! ¡Súbete, Leo! ¡Súbete, Leo! ¡Ahí está el vato, güey! ¡Le estamos dando al vato del cajado! ¡No, mami! ¡Ya ganaron, Fer! ¡Digo, ya ganaron el millón! ¿Ahí tiene bazooka? ¡Yo, güey! ¡Allá arriba! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy abajo! ¡Voy abajo! ¡Ya lo maté, güey! ¡Ya lo maté! ¿Motaste? ¡Ya, listo! ¡Voy a subir! ¡Ah, cabrón! ¡Esperame, esperame, esperame, esperame! ¿Hay gente? ¡No, una mina! ¡Corran, corran, 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 Fer! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos en tercero! ¡Ya vamos en tercero! ¡El otro pendejo para qué sube! ¡Listo! ¡Más lana! ¡Más lanita! ¡Avance, avance, avance! ¡Vámonos, güey! ¡Leo, ¿dónde estás? ¡Cómo voy a ver! ¡Está un cifo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está allá arriba, está allá arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, pero necesito que hay alguien más! ¡Ahí está, listo! ¡No, mami! ¡Yo no puedo manejar, güey! ¡Alguien maneje! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está está, porque ya me voy a bajar, Leo! ¡Primero, papá! ¡Primero! ¡Primero, primero! ¡Corremos, vamos a hacer esto, ya! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vale, dale! ¡Corre, Leo! ¡Corre, Leo! ¡Corre, Leo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya la agarré, ya la agarré, ya la agarré! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, ya! ¡El siguiente, el siguiente, el siguiente! ¡Es que no, mami! ¡Ya no hay, güey! ¡El de acá, el de acá, el de acá! ¡Vámonos, hay que hacer la bandera! ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! ¡Pense que ya era el siguiente! ¡No, güey! ¡Ya no sé quién lo... ¡Ya mataron al primero por un montón, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, güey! ¡Quedan 30, el de acá! ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¿Dónde? ¡Agua! ¡Estoy un puto! ¡Eh, aguas! ¡Nos van a matar con un C4, eh, aguas! ¡Mate uno, mate uno! ¡Que ya estaba derribado! ¡No sé quién lo mató! ¡Agué, también! ¡Agué, aguas! ¡Ey, tengo más gente! ¡Acá hay un vato! ¡Eh, que sea vato! ¡No manches! ¡Bueno, bueno! ¡Arribeme, arríeme! ¿Agarraban su dinero? ¡Segundo, papá! ¡No, segundo! ¡Segundo! ¡Wen, no te creo, cabrón! ¡Segundo! ¡Ja, ja, jade! ¡No manches, vato! ¡No manches, seguro! ¡Bey, pero andamos jugando súper bien! ¡Hay que seguir con este violón, mano!